Están investigando otro caso más en Colombia. Ya hemos contado aquí varios de un adulto mayor vacunado contra el coronavirus, pero lo han hecho con una inyección vacía. La hija de ese hombre estaba grabando el momento que están viendo ustedes ahora mismo, de esa inoculación, cuando se percató, se dio cuenta de que la jeringa, que no tenía el medicamento contra el COVID-19 dentro. Ella reclamó de inmediato a la enfermera, esta le pidió disculpas y dijo que había sido un error. Vamos a escuchar lo que comentó la hija y su padre. Yo le hago un video a mi papá y en el video yo me doy cuenta que no tenía líquido. Ella me dijo, disculpa, que cometí un error, pero ya le vamos a colocar la vacuna. Si yo no voy con la hija mía, quizás de pronto hasta aquí me hubiera dado cuenta yo. Pues finalmente ese hombre sí fue vacunado, pero ante lo sucedido, los que se estaban vacunando optaron por hacer algo parecido, grabarse también durante el proceso de vacunación. Gracias por ver el video.